El grupo aprovechó que el país es sede de la 46ª Asamblea de la OEA para exigir el respeto a sus derechos y condenar la masacre ocurrida en Orlando, donde 50 personas resultaron muertas y 54 heridas en una discoteca frecuentada por gays. Están aflorando mecanismos de odio, hay grupos pro-muerte que defendiendo la supuesta vida de la gente están defendiendo la muerte porque están sembrando el odio. Que nosotros lo que queremos es vivir en paz, vivan y dejen vivir, nadie les está imponiendo que sean gay o que sean lesbianas, que aborten o lo que sea, no se les está imponiendo nada de eso. No descartaron que un hecho similar ocurra en la República Dominicana asegurando que hay sectores que se han dedicado a sembrar el odio contra esa comunidad. En la manifestación también participaron activistas feministas exigiendo que se elimine la discriminación y la violencia contra la mujer. Es una desgracia nacional que este año ya tengamos 51 mujeres asesinadas fruto de la violencia contra las mujeres. Esto debería estar, así mismo como se está hablando en nuestro país, de un plan nacional de seguridad ciudadana, debería estarse hablando de un plan de prevención y de atención a la violencia contra las mujeres. El grupo entregará un documento con sus reivindicaciones al organismo internacional. La manifestación fue custodiada por decenas de agentes policiales. Daniel Ibar, Informativos Teleantillas.